Creo que el sistema tecnológico para el trabajo remoto mixto se tiene que mantener como un sistema permanente. Eso te permite estar en muchas reuniones simultáneamente sin desplazarte físicamente. Entonces, ¿qué ahora quieren con la presencial plena? Me parece que está bien. Me parece bien la sesión presencial, pero creo que hay que mantener el sistema mixto, sobre todo para aquel que tenga posibilidades prácticas y reales de poder educar. Hace mucho tiempo que estábamos pidiendo la presencialidad, por lo menos en el debate en el recinto. Por ahí siempre hay alguna consideración con el trabajo en comisión, porque dinamiza un poco más, participan todos los diputados y sobre todo los que por ahí tienen que mantenerse en sus territorios. Pero el debate en el recinto, que ya de por sí son pocos, me parece que siempre tuvieron que hacerse.